En el vídeo de hoy te voy a enseñar a conseguir 3 ítems gratis El primero de todos es esta chaqueta La Paxun Red de TLA Varsity Jacket También nos ayudará a conseguir este pedazo de ítem ¿Vale? El guardia de seguridad Guardia de seguridad que va a ir detrás nuestra siempre Y el tercer ítem gratis que te voy a enseñar a conseguir Es este aura El aura de fuego y hielo de Paxun Para conseguir estos 3 ítems gratis tenemos que venirnos aquí A Paxun Los Ángeles Tycoon No os preocupéis chicos que el enlace lo voy a dejar en descripción Una vez que entremos dentro Tenemos que hacernos el Tycoon enterito Mira, mira, enterito Santa Mónica Todo, todo, tío Si no tienes todo hazlo chavales Porque si no no van a aparecer los botones El primer ítem gratis chicos Es la chaqueta esta que tenemos por aquí Lo que tenemos que hacer para conseguir la chaqueta Es venirnos para acá Este es el principio del puente Y tenemos que venirnos a este botón de aquí Una vez que estemos aquí en este botón Le tenemos que dar clic Para conseguir esta chaqueta lo único que tenemos que hacer es invitar a un amiguete E invitamos a quien queramos Le podemos dar a cualquiera Y luego podemos cancelarlo Vale, que no hace falta ni invitarlo ni siquiera Y lo que es que conseguimos Ya tenemos nuestro emblema Y nuestro primer ítem gratis Ya tenemos la chaquetita Paxun Red De Deliver City Chaquet Chavales Voy a probármela a ver Que guapa me queda Mira, mira, mira Uy, 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 uy Vamos a por el segundo ítem chavales De cogerme la moto Este segundo ítem lo encontramos en Santa Mónica A ver si venimos por aquí Por este túnelcito Ya estamos aquí en Santa Mónica chavales Lo que tenemos que hacer es conseguir las letras de Paxun Seguidme que os voy a decir las ubicaciones de las letras Vale, la primera de todas la tenemos aquí Para que voy a cogerme la pasta Aquí es donde pone el cartel de Love ¿Lo veis el cartel de Love? Vale, nos bajamos de la moto Nos subimos por esta maderita de aquí Ya que estamos, cogemos las monedukes Subimos este cartelico Y aquí chavales tenemos la primera letra Vale, la letra C ¡Ole! Mira, nos quedan cada vez menos Nos quedan cinco La segunda letra la tenemos justamente en el chalet de enfrente Vale, saltamos Y aquí donde la piscinita Tenemos la segunda letra En este caso la letra A ¡Ole! ¡Ole! Vamos a por la tercera letra Nos salimos del chalet chavales Nos cogemos la moto Y tenemos que buscar Esta casetilla Después de la noria La caseta está de aquí Vale, está de aquí, de la playa Nos bajamos de la moto Y aquí arriba chavales tenemos la siguiente En este caso es la letra N N de suscríbete Hola, ya nos quedan tres Vamos a por la siguiente letra Vale, nos salimos de aquí Vamos otra vez a la carretera Lo cogemos la moto Paramos Y aquí chavales en este chalet verde Dentro del chalet verde tenemos la siguiente letra Vale Cogemos la escalerita Nos subimos ¡Uf! ¡Qué mareo! Cogemos la siguiente Que vale, que está en la planta de arriba Hostia, que no sé ¿Dónde estoy? Aquí, aquí, aquí Vale, tenemos la letra S S de ¡Dala like! ¡Ole! Nos quedan más que dos Para la quinta letra Tenemos que irnos hacia el puerto Vamos a coger Bueno, no, aquí no puedo Ah, sí, sí puedo, sí puedo Aquí, al puerto Ya me estoy Me cojo la pasta Y tenemos que ir al restaurante este Vale Ahí al fondo Tenemos la letra U La U La U de Suscríbete La U de Suscríbete Bien, bien, bien Ya nos quedará más que una La última letra Muy fácil de conseguirla Nos salimos para aquí Y tenemos que irnos Hasta el final del puerto Aquí la tenemos ahí arriba No sé si la veis Ahí arriba está Y tenemos que subir Para arriba, chavales La mejor manera de subir Es por esta escalera de aquí Ahí es imposible llegar al techo Así que nos tenemos que venir Para atrás ¿Vale? Tenemos que hacer un parkour Verás tú Verás tú Y si me caigo Vale, cruzarnos por aquí ¡Oh! ¡Oh! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Uy! ¡Uf! Casi me mato Venimos por aquí ¿Vale? Y por esta puerta Se sube bien al tejado Y aquí tenemos, chicos La última de las letras Una vez que consigamos Esta última letra Ya nos dan el siguiente ítem ¡Olé! Ya tenemos el guardaespalda Aquí lo tenemos El guarda de seguridad, chavales Mira, mira, mira Como me persigue Mira como me persigue Como soy famoso Soy famoso Reclamamos Y ahora, chavales Vamos a por el tercero De los ítems Vale, para ir a por el tercero De los ítems Tenemos que pingarnos Allí arriba Allí Tenemos que ir A aquella montaña allí ¿Cómo llegamos allí? Pues muy sencillo Nos bajamos por aquí Cogemos la moto Y tiramillaz Para llegar a la montaña Tenemos que unirnos por aquí ¿Vale? Por esta zona Tenéis que tener También tenerla desbloqueada ¿Eh? ¡Au patro! Me bajo de la moto Me tengo que pingar de arriba A ver si por aquí puedo subir ¡Buah! Me he perdido Bueno, vuelvo a empezar Vuelvo a empezar Es por aquí Hay que subir para arriba Todo lo que sea Escaleras para arriba Hay que pillarlo Que si no No llegamos a la montaña Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Aquí tenemos la montañita Chavales Vamos 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 bien Vamos bien Vamos a subirnos para aquí A ver Vamos a hacer un poquito De parkour Con teclado de ratón ¡Me cago en! Que no llego Que no llego Ahora, ahora, ahora De casualidad Llegas de casualidad Chavales Hacemos aquí un poquito Parkour Nos subimos para aquí ¡Uf! Me ha costado Me ha costado ¡Au pa' arriba! ¡Au pa' arriba con el parkour! Ya macho Los parkour con teclado de ratón Fatales Yo creo que muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Ya estamos a punto De llegar para arriba Chavales Mira, por estas carerinas ¡Ole! ¡Ole! ¡Uf! ¡Uf! Vale, una vez que llegamos aquí Encontramos este pedazo de muñeco Y aquí, chavales Conseguimos el tercero de los ítems Vale, simplemente nos venimos aquí Vale, esperamos un poquito Que están lentos los botones de este juego ¡Suscríbete! Clic, 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 clic ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Dame el ítem! ¡Dame el ítem! ¡Buah! Y se me habrá quedado bogeado ¡Ja, ja, ja! Me ha quedado bogeado Voy a tener que reiniciar Me cago en todo Voy a reiniciar el personaje A ver si así se arregla ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! Estoy otra vez aquí Bueno, ya estamos subiendo otra vez A ver si en esta vez No Si no, tendré que reiniciar el juego ¡No! ¡Dios! ¡Dios! ¿En qué más sitio estoy? ¿En qué más sitio estoy? Escala, escala, medio Escala, escala Ya estoy aquí otra vez A ver si no me funciona Se me ha quedado pillado Se me ha quedado pillado otra vez Me cago en la leche Bueno, macho Voy a tener que reiniciar el juego Tercer intento, chavales Poner por comentarios Si os ha pasado lo mismo que a mí ¡Me he matado! ¡Me he matado, tío! ¡Me he matado! Es que me he matado Por ir todo rápido Otra vez me he matado, tío ¡Vale, chavales! ¡Colmo ya! Y ahora se me buguea esto Esto ¡Wow! Ahora estoy en el mar, chavales En mi ciudad Me ha desaparecido la ciudad, chavales Roblox, chavales Roblox A ver si ahora la decima novena Va la vencida, chavales ¡Ostens tu premio jefe! ¡Vamos! Por fin, chavales Por fin no se me ha desbloqueado esto Le damos aquí a la E Y ya tenemos el emblema Y nuestro tercer item gratis El aura de Paxun de fuego y hielo Voy a probármelo ¡Mira, mira, mira! ¡Mira cómo me he quedado! ¡Mira cómo me he quedado, chavales! ¡Wow! Reclamamos Y nada, chavales Así se consiguen los 3 item gratis Si te gusta mucho este tipo de vídeo Ya sabes, suscríbete Dele a like Y activa esa campanita Ahora sí, chavales Me despido Hasta el próximo vídeo ¡Adiós!